Bienvenidos a tu programa Genio Con Isabel Schoen Bienvenido a tu programa Genios Estamos aquí hoy desde Alemania Transmitiendo para ti un programa más Con el propósito de aportarte lo que requieras Para tu proceso de evolución Para tu toma de conciencia Para establecer una relación mucho mejor contigo mismo Y ser esa persona que quieres ser Gracias por darme la oportunidad hoy De estar aquí para apoyarte en este proceso Mi nombre es Isabel Schoener Y soy instructora con programación neurolingüística Coach y facilitadora de procesos de cambio Con programación neurolingüística El programa pasado hablábamos de Ama a tu niño interno Estamos trabajando Hace un par de módulos Con el rediseño humano Y para trabajar este rediseño Es completamente necesario Revisar más allá De lo que estamos De esa situación que estamos viviendo hoy Por eso también el motivo específico De hacer este programa O el seguimiento de los programas Hace un par de programas también Que empezamos con el rediseño Ama a tu niño Y hoy vamos a hacer un poco de un resumen Y vamos a ir agregando pequeños elementos Y te decía Que para hacer este rediseño Para hacer este rediseño Necesitamos ir un poco más allá De lo habitual Ya que vamos a descubrir Por qué hacemos lo que hacemos Cuál es el motor Que nos mueve A hacer esas situaciones Repetitivas De lo que hacemos Consciente e inconscientemente ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y realmente hay muchas creencias Muchos programas Que no cuestionamos Y al no cuestionarlas Tomamos esa información Como valedera Esto tiene una historia trascendenta Una historia larga Pero hoy vamos a ir a no historias Sino vamos a ir a casos concretos Y por qué no cuestionamos Lo que hacemos Como te decía Por costumbres Porque siempre ha sido así Porque lo hacía ya Mi mamá Mis padres O mis abuelos Son cosas que vimos Cómo hacían los demás Incluso si éramos niños en la casa Y hay muchas cosas Que nosotros le decimos tradición a veces Y las tomamos sin cuestionar Porque son rituales Porque son tradiciones Y no se cuestiona Esa clase de cosas Por cultura Por costumbre Y también por programación Y aquí Desarrollamos Esas actividades Porque así son Aquí hay un factor importante Que quiero recalcarte también Y vamos a hacer Como una metáfora Si tenemos un recipiente Y en ese recipiente Que éramos nosotros De niños Se van poniendo cosas Costumbres Como te decía Experiencias Vivencias Y todo esto Va en ese recipiente Eso va tomando Como recipiente Estas 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 experiencias Vividas por ese niño Entonces Lo que pasa Es que Eso va quedando Eso como sería La primera capa De nuestra infancia Y todas estas informaciones Van llegando Y se va llenando Ese Ese recipiente Y llegamos A decir Mira Yo ya sé todo Si esto ya lo vi Ya esto ya lo sé Y esas tres palabras O esas palabras Que dicen Yo ya sé Tapan ese recipiente Y todo lo que quedó ahí En ese recipiente Es Son mis creencias Y no las cuestiono Si están bien Si me pertenecen Si me hacen bien Porque están Muchas de ellas A nivel inconsciente Y al quedar Esto claro Podemos hacer Ese rediseño Por eso lo hacemos Por eso hacemos Este rediseño Para ver que hay ahí En ese fondo De ese recipiente Y cambiarlos Claro que sí Para ello te decía Que Existen Esas heridas básicas De las que hablamos En el módulo pasado Heridas básicas De la infancia Y Esas heridas Producen En el individuo De adulto Unas Características Cómo actúa Ese niño Por ejemplo Un adulto Que ha Sufrido Esa Esa emoción Esa sensación O ese abandono físico Incluso Es una persona Que Se abandona A sí misma También Para recalcar Que tiene esa herida Tiene que hacer un proceso Que ya sabes Ese barril Ese proceso Donde el resultado Sea La tentación De abandono Y Hay por ejemplo Situaciones Donde Esas personas Tienen como escrito En la frente Abandonen Es un programa Es algo Que está ahí Latente Y una persona No es inconsciente Tienen una pareja Se casan Tienen hijos Y Es abandonada Y con el segundo También Entonces Eso es un ciclo Trágico Le decimos también Disculpen Este ciclo Trágico Determina Esas conductas Para que esta persona Sea abandonada Y recalque Esa Esa herida Digamos Esa Esos pensamientos Y como es repetitivo Y a nivel inconsciente La persona No se da cuenta Pero siempre está actuando Con el mismo patrón Y ahí Es necesario Hacer el rediseño Lo mismo ocurre Con la persona Que ha sentido rechazo Esa persona Que se ha sentido rechazo También Tiene conductas Esa persona Es aquella Que Se toma como Por ejemplo Digamos Un bueno para nada Que quiere decir esto Que Que Él hace cosas bien Sin embargo Cuando uno Le da Le da la sensación O le dice Que bien Que ha hecho algo Un X La persona siempre dice No Yo en realidad No tan bueno no está O No eso no salió tan bien Ay Eso lo hace cualquiera Esa Siempre se rebaja Porque No se siente Merecedor Entonces se rechaza Y hace la conducta Para que lo vuelva a rechazar Para recalcar esa herida Ese es el proceso El proceso mental Que uno hace Para Darse cuenta De esa herida Que tienen Entonces Cuando uno Más consciente De cómo está actuando Y por qué Está actuando De esa manera Después viene La persona Que ha sufrido Abuso Y humillación Esa persona Tiene una característica También Una característica física Incluso También Si Tienen Tienen La parte del torso Redondita Los ojos Un poco Saltones Son un poco Los gorditos Me gusta decirlo Porque Son características También No solamente En la personalidad Sino también Hay características Físicas Y eso Por ejemplo Es una característica De la persona Que ha sufrido Humillación O abuso Que Son personas Que se desviven Por los demás Que hacen Siempre Por los demás Y están siempre Preocupados Por los demás ¿Por qué? Para no Preocuparse De sí mismos Entonces Eso Es humillado Siempre Tratado mal Porque es muy cargoso También Como te decía En el módulo pasado Y la persona Que ha sufrido Traición Es esa persona Entonces Que Abandona Sus sueños Sus proyectos Leen sus libros A medias ¿Por qué? Porque tiene que traicionar Tiene que traicionar Sus proyectos Sus deseos Sus anhelos Para constatar Esa vida Es una persona Que Que también No puedes contar Con ella Realmente Porque No cumple Con lo que dice También Porque es una Persona Que ha sufrido Esa clase De herida Y Tiene que actuar De esa manera Porque no le queda otra Porque esa herida No está Sanada Y esa Y ese actuar En realidad Es algo Maravilloso Porque cuando uno Actúa De esa manera Siempre 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 La vida También nos enseña Poniéndonos Siempre En esas circunstancias Una y otra vez Hasta Que nosotros Tengamos un síntoma O una situación Que nos despierta Que nos mueve Que nos sacude A averiguar Cuál es el problema Detrás Que estoy haciendo Y ahí llega un momento Donde hay una conexión Con uno mismo Esas experiencias Negativas Esos síntomas Negativos Hacen que la persona Tome conciencia Y pueda trabajar Eliminar Incluso Esas Esas heridas En Un tiempo Relativamente corto O sea El proyecto De ese trayecto De sufrimiento Fue muy largo Porque cuando Esa persona Se dio cuenta Ese proceso Lo puede Reducir muy rápido No necesita Al mismo tiempo Para salir De esos aprietos Como me gusta decirlo Sino que Esta sanación Ocurre mucho más rápido Y cuando Uno toma Conciencia Y se pregunta Que hay detrás De todo esto Porque Porque estoy Haciendo esto Como puedo Mejorar Y ahí Te quiero hacer Como te decía También en unos Módulos pasados Que más puedo hacer Que puedo hacer Diferente Y a veces Nos preguntamos Si me gustaría Hacer esto Y el otro Pero en realidad No lo hacemos Porque estamos Viviendo Esa clase De heridas Para ir Un paso más Atrás Y hacer Por ejemplo Este rediseño Donde si Vamos a hacer Un corte A todas Estas sensaciones Que no nos Dejan ser Esa persona Que queremos ser Queridos amigos Que interesante Está Este Programa Y Bueno Me gustaría Continuar contigo Este es el primer Módulo Vamos a ir Al segundo Módulo Y regresamos En unos instantes Espérame Ya volvemos Ya regresamos Con tu programa Genio Con Isabel Sean Sean BNLTV El único canal de televisión Por internet Sobre superación Y desarrollo personal Las 24 horas Las 24 horas del día Los 365 días Del año Regresamos Después de una breve pausa Día a día Nos encontramos En situaciones En donde tenemos Que tomar decisiones Desde Que comer Que transporte usar O A donde ir Sin embargo No siempre Nuestras decisiones Son las mejores ¿Qué sucedería Cuando tengamos Que tomar decisiones Más trascendentales Para nuestro futuro? ¿Cómo emprender un negocio? Mejorar nuestros ingresos Estudiar una carrera O viajar Haz a un lado Tus miedos Y comienza a tomar Las mejores decisiones De tu vida Actualización interior Atrévete ya Y renuévate Revoluciona tu mente Con el mejor curso online Actualización interior Tu mejor decisión ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Sonia Gomich PNL Salud Total Distribuidor Autorizado Para que tú Puedes adquirir Los himnos Contáctame Y haz tu pedido Si tú vives En la ciudad de Fort Worth O en la parte sur De Dallas O en las ciudades de Cocker Hill Irwin De Soto Duncanville Lancaster O Glen Heights Puedes llamarme Dejar tu nombre Dirección Y correo electrónico Llámame A los siguientes números Casa 682-647-1855 Celular 682-248-5031 O escríbeme Un email A Hipnositopnlsaludtotal Arroba Gmail Punto com Unámonos En este proyecto Maravilloso Para lograr niños exitosos En este hermoso Planeta Tierra Les habló Sonia Comich PNL Salud total Gracias 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 Estás viendo PNL TV Continúa con nuestra Programación Hola Otra vez aquí Estamos en el segundo Módulo del programa Hoy Donde estábamos hablando De Otra vez Del rediseño Ya un poco Extendido Ya un poco Resumido Mejor dicho Y hablando Y tocando Los diferentes puntos Otra vez Bueno Estábamos Diciendo Que Para darnos cuenta De que Necesitamos Hacer un rediseño De que Necesitamos Preguntarnos Un poco más Atrás De esas preguntas Que nos Hacemos Por no cuestionar Si tenemos un problema Siempre estamos Preguntando Por qué Cómo Si son Estas preguntas Que siempre nos Preguntamos Tampoco cuestionamos Si esas preguntas En este En este momento Me ayuda Si esa clase De preguntas Porque estamos Moviéndonos En un círculo Vicioso Sin darnos cuenta Hasta las preguntas En ese caso No son las Muy adecuadas Como sabes Nosotros aquí En la programación No lingüística En nuestro programa De PNL En nuestra escuela Hacemos cambios Muy importantes Aplicando nuestras técnicas Aplicando las técnicas Y son preguntas También Que nos Hacemos Para dar ese paso Más allá Por eso Tenemos Éxito Cuando hacemos Las técnicas Porque tenemos Otra perspectiva Más De lo que está pasando Un plano Mayor De perspectiva De otro plano Porque estamos Viendo la situación En general Digamos Pero sin embargo Cuando nos preguntamos ¿Por qué hacemos Lo que hacemos? ¿Cuál es el motivo De lo que estoy haciendo? X cosa Situación Conducta XX Y detectando ya la herida Querida ¿Qué herida puedes tener? Puedes tener una Puedes tener Dos Tres E incluso Cinco No es la mayoría Pero Dos o tres Tal vez sí ¿Por qué hacemos Lo que hacemos? Esto nos lleva A pensar Si lo que estamos Haciendo Está realmente Bien Si lo estamos Haciendo por costumbre Analiza Esto es importante Que analices ¿Por qué hacemos Lo que hacemos? O la pregunta También Que hacemos Cuando estamos En situaciones Precarias O que no Podemos resolver ¿Cómo puedo Resolver Mi situación Financiera? Nos preguntamos ¿Cómo puedo Resolver Mi situación De salud? ¿Cómo puedo Solucionar Mi situación En relaciones En el trabajo? Y cuando preguntamos ¿Cómo puedo Cambiar algo? Estamos Diciendo Inconscientemente De que lo que Estamos Haciendo Está bien Mira Ahí 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 Detectamos En nuestro Barril Un factor Muy importante Si yo me Pregunto ¿Cómo puedo Mejorar Mi situación Financiera? Podemos poner Como ejemplo Entonces Quiere decir Que esos Procesos Que esos Actos Que esos Pensamientos Que esas Emociones Que esa Cuenta bancaria Todo lo De adentro Y lo de afuera Todo lo material Está bien Tiene una base Sólida Es una base Donde puedo Construir Y sin embargo Obviamente No Porque no estamos Obteniendo los resultados Que requerimos ¿Qué nos quiere decir Todo esto? Parece una ensalada Pero en realidad No lo es Quiere decir Que a lo mejor Cambiando Esa clase De preguntas ¿Por qué Estoy haciendo Esto? ¿Dónde puedo Cambiar Esa conducta? Porque puedo Verlo De un plano Completamente Diferente Y ahí Se produce Entonces Un rediseño Porque estás Construyendo Algo nuevo Estás Rediseñando Ese proceso Estás sacando Partes Que no Ya a ti No te sirven Que ya para Ti Porque eres un individuo Lo que nos olvidamos Creo yo Es que Somos individuos Que No nos Reconocemos Como individuos Como seres Individuales Estamos Programados Por nuestros padres Por nuestro medio ambiente Si Lo estamos Sin embargo Tener la conciencia De que una persona Es único Y que tu mundo Es creado Por ti Entonces Tus experiencias Son muy específicas Y tienen que ser Muy específicas Porque tú diseñas Tu realidad De acuerdo A tu conciencia Y en este caso Esas clases De heridas básicas Son a nivel Inconsciente Por eso Importantísimo Hacer un rediseño Para ver Cómo puedes diseñar Tú Dar las pinceladas A tu vida Para hacer Ese cuadro Ese Ese diseño Que tú quieres Hacer Para ti Para vivir Ese Eso Que viniste a hacer A este A este mundo Porque tienes Tienes una tarea Tienes algo Que darnos Tienes que darnos Ese don Tienes que hacernos Ese regalo Y eso te lo digo Mucho Porque me gusta Decirlo Porque Y no puede ser Siempre lo mismo No Porque eso Nos tiene que quedar Muy pero muy Claro A mi parecer Y Creo que decirlo Las veces Que podamos Es necesario Para tener Conciencia De que si Somos Esa Esa persona Individual Esa persona Donde podemos Hacer Decir Y ser Esa persona Que queremos ser Tener esa conciencia De valor De ser valor De ser valioso De ser Completo Por eso estamos Haciendo Todas estas Dinámicas En guineos Siempre te Te motivo A hacer Este Esta toma De conciencia Porque Esa es una Base Y aquí estamos Hablando De una base Principal Porque poner Una base Es un cimiento Estable Es para que la construcción Sea segura Para que lo que construyas En tu vida Para ti Para lo que quieras Construir en tu vida Para ti Sea algo sólido Sea algo que te mantenga Y se mantenga Porque Porque Ahí Apoya Tu ser Ahí se puede apoyar Tu ser Y cuando Eres Eres parte De todo Este universo El universo Está contigo Y ahí En ese momento Tú eres Este universo Y en tu mundo Claro que sí Entonces Te animo siempre A que pongas Ese cimiento Y te Y plantes Ahí Tu ser Para construir Ese mundo Que quieres vivir Por eso Siempre te doy Esta inspiración Y aquí Y esas también Aquí Es poner también Esta base No te limpies Hoy Por hoy Y definitivamente De todas Estas cargas Por ejemplo Otro ejemplo Que me gustaría Ponerte es Vacía la mochila Vacía la mochila Y si vas A las montañas Y claro Tienes que llevar Un equipaje X Pero si vas A otro lugar Y ahora vamos A otro lugar Vamos a la playa Por ejemplo Entonces tenemos Que sacar Toda esa Ropa pesada Esa ropa de invierno Y poner cosas Más livianas Porque se va Más rápido Porque se va Más ligero Más Entonces Saca Esas Esas Ese peso De la mochila Y pon cosas Que te sirvan Pon cosas Que te ayuden Que te apoyen Que te motiven Hacer Una vida Con más alegría Ser feliz Es una decisión Pon todo eso En tu En tu mochila Para ir Ese camino Que se llama vida Con todo lo que necesitas Con todas Estas herramientas Que puedes utilizar En cualquier momento Por eso estamos Haciendo este Rediseño Y ¿Por qué hacemos Lo que hacemos? Entonces Cuando te preguntas ¿Por qué estás Haciendo lo que haces? ¿Cómo es Que llegaste A esta situación? Te vas a dar cuenta Que a veces Has hecho cosas Para hacer feliz O complacer a otros Que no eran Tus sueños personales Que eran Los sueños De tus padres Los sueños De Del entorno De otras personas No eran realmente Los Tuyos Esos Esos sueños Internos Eran de los demás Y has vivido Has vivido La vida Con personas Que realmente No te aportaron O no eran Las correctas Para ti Has tenido Una profesión Que nunca te gustó Por ejemplo O has Incluso Tienes hoy Incluso Un trabajo Que detestas Que te duele El estómago A veces Escucho Cuando dicen Que cada vez Que van a hacer Trabajo Se sienten mal Imagínate En que Problemática Vive una persona Que cada mañana Se siente mal Y aquí A propósito Hablando De este tema De esas sensaciones Que tenemos Cuando salimos A la calle Me gustaría Darte Como Una protección Para ti Que puedes Hacer Todas las mañanas Y ya Te gusta Me gusta Decirte Que cuando Estás En tu cama Antes De abrir Los ojos Ya tienes La sensación De que Estás aquí De vuelta Con nosotros Entonces En ese momento Activa Tu felicidad Activa Ese Ese Don De que Amas A la vida De que Todo está bien Y es Tu día Perfecto Eso Eso Me gustaría Que Cultive Todas las Mañanas Es algo Muy Importante Y también La gratitud Agradecer Todo Lo que Tienes Hoy Agradecer Porque te Levantaste Agradecer Porque Estás Vivo Agradecer Porque Respiras Bueno Y por Todo lo que Tú quieras No quiero Hacer Este agradecimiento Tan largo Sino A lo que Tú realmente Sientas De corazón Que puedes Que puedes Agradecer Y hacer De esto Realmente Un hábito Como ya Estamos Otra vez Casi Para hacer Un corte En unos Segundos Vamos A Hacer Un corte Y Regresamos Ya Regresamos Con tu programa Genio Con Isabel Schoen PNL TV El único canal de televisión por internet Sobre superación y desarrollo personal Las 24 horas del día Los 365 días del año Regresamos Después de una breve pausa Todos anhelamos Una vida próspera Y dichosa En algún momento De nuestras vidas Caemos en la desesperación De intentarlo Una y otra vez Sin resultados positivos ¿Por qué no logro Mis metas? ¿No estaré Hecho para el éxito? No desesperes Visítanos En www.universidad De marketing Y ventas Con PNL.com Encontrarás Las herramientas Para ayudarte a ti Y a empresarios A crecer rápidamente Sus negocios Con PNL Con los conocimientos Del Master Coach En programación Neurolingüística Número 1 En habla hispana Edmundo Velasco Te convertiremos En uno de los mejores Coach Y Master Coach De negocios Del mundo Estudiarás Desde la comodidad De tu casa Sin horarios fijos Sin tareas No esperes más Visítanos en www.universidad De marketing Y ventas Con PNL.com Te esperamos Para unirte A las miles De personas Que han cambiado Sus vidas Y sus negocios Con PNL La mejor universidad De marketing Y ventas En programación Neurolingüística De habla hispana ¿Qué tal amigos? Yo soy la maestra Ana Luz Velasco Flores De la Escuela Superior De PNL Online Y yo me dedico A dar cursos Y conferencias En diferentes países Alrededor del mundo Mi especialidad Es ser Coach Con PNL Y también Psicoterapeuta gestal Al mismo tiempo Me desempeño En el área Del desarrollo humano Yo te invito A que me visites Aquí Para ponerte En contacto Conmigo analuzvelasco.com Tengo años Trabajando con estas herramientas Y te aseguro Que puedo acompañar A tu equipo de trabajo En tu empresa O si tienes Cursos presenciales O si quieres Ponerte en contacto Conmigo Para alguna conferencia O alguna asesoría De tipo personal La experiencia De tantos años Trabajando Con tanta gente Alrededor del mundo Me permite garantizarte Que puedo trabajar contigo Para que vayamos juntos Al logro De tus sueños De tus metas Finalmente Al logro De la vida Que tú deseas Te recuerdo analuzvelasco.com Estás viendo PNL TV Continúa con nuestra programación Hola, estamos aquí de vuelta En el tercer módulo De este programa Que está fantástico A mí me encanta Hablarte de estos temas Y segura estoy De que hoy vas a hacer Esa 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 Anote cuando te acuestes Vas a hacer Ese agradecimiento También No solamente de mañana Sino también de noche Agradecer Porque hoy estás En tu casa En tu cama Tranquilo Sano Agradecer De ese día Que hoy te fue regalado Y con las cosas Positivas Que has vivido Hoy Y a la mañana Haz ese ritual También de agradecimiento Y por sobre todo De que hoy Es tu día perfecto Que hoy es Un día Donde todos tus proyectos Todas tus actividades Todo lo que Debas o quieras Necesites hacer ese día Para estar de acuerdo A la norma divina Del creador Y otra cosa más Me gustaría Regalarte hoy Porque lo he vivido También como experiencia Propia Es que en En la casa Siempre trato De tener una Atmosfera De felicidad Y pongo toda Mi buena intención Siempre de que aquí En mi casa Haya Esa Esa buena vibración Y sin embargo Cuando uno sale A la calle A veces Se encuentra Con personas Que Tienen otra clase De vibraciones Están de mal humor No durmieron bien No sé No están contentos Están muy infelices Entonces Me gustaría Darte este regalo Y es Poner Como una protección Para ti Para Para ti Y es una técnica Muy sencilla Pero sí Sin embargo Es una protección Que Te ayuda A ponerte Como un escudo A ponerte Como un filtro Para que Esas Vibraciones Esas impresiones De las otras personas No te lleguen a ti Porque tampoco Es tu problema ¿Me entiendes? Así en ese sentido Te estoy hablando De que Esa protección Que vamos a hacer hoy Es algo Que te va a proteger De esos impactos De vibraciones Diferentes A la tuya Porque no tiene nada Que ver contigo Si una persona Está de mal humor O tiene X problemas Es ese asunto De ello Y no tuyo Entonces vamos a hacer Esta protección Para ti Y te pido Por favor Entonces Que Si es de tu agrado Naturalmente Que cierres los ojos Respires Dos o tres veces Profundamente Entres en un estado Respirando Suavemente Baja tu nivel De vibración En el sentido De estar tranquilo Y cada vez Más tranquilo Más relajado Te pido Que le digas A tu inconsciente Como yo lo hago Querido inconsciente Te pido Hoy Que protejas Todo mi ser Y vamos a poner En forma imaginaria Un vidrio A prueba de todo A prueba de De todas Esas vibraciones Negativas Y ese Eses vidrio Eses cristal Me va a proteger De esos impactos Esas vibraciones Negativas De personas O cosas Negativas Que afecten A mi persona Esto se lo dices Tres veces A tu inconsciente Y por favor Ponga ese filtro O ese cristal Que proteja Que te proteja De Esas Vibraciones Negativas Del medio ambiente Que tu inconsciente Pone ese cristal Protector Que me proteja De esas vibraciones Negativas Del medio ambiente Gracias 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 Queridos amigos Volvemos Entonces Aquí Y ahora Estamos aquí En tu programa favorito Genios Hablando De esas Cosas de la vida Haciendo un rediseño Diseñando nuestra vida Para ser Esa persona Que queremos ser Para dar ese potencial Para activar ese potencial Para Recordar De quienes somos Y Vivir Siendo Esa persona Que queremos ser Por eso estamos haciendo Toda esta Esta magnífica labor De Sacar ese niño Saboteador O recuperar Ese niño Saboteador Que sabotea Nuestros Nuestros sueños Nuestras metas Abrazar A ese niño Que sintió Abandono Recuperar Aceptar Que todo Lo que pasó En ese momento En ese instante No fue culpa tuya Como te decía Porque eras un niño Pero hoy como adulto Tienes Todas Las capacidades Tienes Todos los recursos Para Hacer Llevar Esa vida Que quieres ser Es importante Que Que sepas Que tienes Tú Todos los recursos Los recursos Están En ti Por eso Estamos Activando Con esas preguntas Esos Recursos Para que te sean Conscientes De que si Puedes Sanar Esas heridas Hoy por hoy Te decía Saca de tu mochila Todo lo que No Te dé Felicidad No vayas Al pasado Esa niñez Ya Tú te haces Responsable De ese niño Tú eres Casi ahora Los padres De ese niño Entonces Ese niño Está En condiciones De vivir Una vida Plena Eso queda En tus manos Entonces Pon en tu mochila Todas Esas cosas Esas cosas Que necesitas Felicidad Amor Y todo Lo que necesites Para llevar Esa vida Plena Y para hacer Ir por tus metas Entonces Queridos amigos Vamos a seguir Con esto Con este Con este Con este Tema De diseñando Tu nueva vida Porque Hemos aprendido Ya Que el pasado Ya fue Que hoy Te ocupas Tú De tu presente Porque Todo lo que Has pensado En el pasado Si tu vida Hoy todavía No está Al cien por ciento Como tú Te la imaginas Como tú quieres Entonces Pones un punto Por favor A todas Esas heridas A todos Esos rechazos A todas Esas Esas cosas Situaciones Emociones Negativas ¿Por qué? Porque cuando Hoy En este instante Pones ese punto ¿Qué va a pasar? Vas a cambiar Tu manera De pensar Vas a cambiar Tus emociones Vas a cambiar Tus estrategias Mentales Vas a cambiar Tu conducta Y eso te va a dar Un resultado Diferente Y por eso Estamos haciendo Este rediseño O este nuevo Diseño De tu vida Sin embargo Si caes De nuevo En esos pensamientos De dolor En esos pensamientos De negativos Para ponerlo Solamente En un contexto Entonces ¿Qué haces? Te vas Vas A vivir Eso En el En el futuro Y lo más trágico Es si tu vida No está Hoy Al cien por ciento Es que estás Estás viviendo Las consecuencias Todavía De tus pensamientos Negativos Del pasado Entonces te pregunto ¿Qué te gustaría Vivir en el futuro? ¿Qué clase de emociones? ¿Qué clase de situaciones? ¿Qué clase de experiencia? ¿Qué clase de vida Quieres vivir entonces En el futuro? Entonces empieza Ya Ahora mismo A construir Un nuevo mundo Para ti En donde tú Con tu imaginación Creas ese mundo ¿Qué quieres vivir? Si quieres Un nuevo trabajo Por ejemplo Porque tu trabajo Este que no Que tienes No te gusta Estás hasta el gorro Como se dice en México Y me encanta Esta palabra Entonces ¿Qué haces? Te imaginas Un nuevo trabajo ¿Cómo? Y hay otra pregunta ¿Cómo te quieres sentir? ¿Cómo te quieres sentir Cuando estás en un trabajo? Reconocido Que aportas Que apoyas Que contento Feliz Que produce Así Entonces Cuando te sientes Cuando tomas Esa clase de emociones Esas sensaciones Y construyes Y ves Usa todos Tus cinco sentidos Para crear Esa realidad En tu imaginación Porque ahí se crea todo ¿Qué pasa? Estás activando Tus emociones Entonces ¿Cómo me quiero sentir En mi trabajo Que deseo? ¿Cómo me quiero sentir En ese trabajo Que me encanta Hacer? ¿Cómo me siento? Y me veo ahí En ese Haciendo esa labor Ese trabajo Ese trabajo A consecuencia Eso El universo Te va a dar Ese trabajo ¿Por qué? Porque tú estás vibrando En una frecuencia De mayor frecuencia Y de amor Hacia ti En primer lugar Entonces ¿Qué hace? El universo Tiene que igualar Esa clase De energía Y te va a dar A consecuencia Ese trabajo Que quieres Y otra cosa Que a mí me encanta Decir Es El universo Tiene Más recursos Que tú Para darte Ese trabajo Que deseas Tú Ocupate De vibrar En esa vibración De amor En esa vibración Alta Eso es Realmente Es la tarea Que tenemos En este universo Para que Porque el universo Está dispuesto A dar Todo Para que Seamos Aquella persona Que venimos A ser Que somos Ya en realidad Solamente Que nos olvidamos Entonces Es importantísimo Que tú Vibres En esa frecuencia Si es amor ¿Cómo me quiero sentir En pareja? Y eso ya lo vimos En un tema también ¿Cómo me quiero sentir Cuando estoy con una persona amada? En parejas No Cuando estoy con una persona amada ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cómo me sentiría Cuando estoy Con la persona Que realmente amo? Entonces Me vas a decir Me siento Me siento Acompañada Me siento amada Me siento respetada Me siento Con tanto amor Con tanto cariño No sé Entonces El universo Se va a encargar De darte Esa persona Que realmente Quieres ser Te va a dar Todos los recursos Te va a dar Todo 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 lo que Tu vibración Está dando El universo Siempre Igual Todo Volvemos En el último módulo Gracias Ya regresamos Con tu programa Genio Con Isabel Sean BNL TV El único canal de televisión por internet Sobre superación y desarrollo personal Las 24 horas del día Los 365 días del año Regresamos después de una breve pausa Con la revolución de la comunicación cibernética 3.010 millones de personas tienen acceso a internet Y 1.685 millones acceden a las redes sociales Una excelente oportunidad para vender Sin embargo El 95% de los emprendedores que inician su negocio Fracasan por falta de conocimientos en marketing Y o una adecuada asesoría No temas Te ayudamos Con el reporte especial Descubre cómo generar mil clientes potenciales En 8 semanas con Pablo Delgadillo Una autoridad internacional en marketing digital Deja de buscar Y comienza a obtener resultados rápidamente Esta es la guía exacta que necesitas Para dar un salto cuántico en tu negocio Aprenderás cómo seleccionar tu nicho de mercado en Facebook Métricas de éxito en tus campañas El perfil de tu cliente ideal Y mucho más Comunícate por WhatsApp Al 52-32-21-71-0413 Para obtener de regalo El manual de publicidad persuasiva Y visita pablodelgadillo.com Para tener acceso al reporte Cómo generar mil clientes potenciales En 8 semanas Ingresa en pablodelgadillo.com No esperes más Y potencializa tus éxitos y ganancias Hola Somos Alicia de Israel Y como distribuidores en el Estado de México Queremos invitarte a conocer A Hipnocito y a Hipnocita Ellos forman parte del poderoso programa de Hipnopedia Para ayudar a formar un millón de niños triunfadores La Hipnopedia es una técnica de la programación neurolingüística Que consiste en hablar a los niños mientras duermen Aprovechando el estado alfa Para programar directo al subconsciente Aquella información Para ayudarlos y potenciarlos Como padres de tres niñas Entendemos perfectamente Todas las dudas que como padre Puedes tener con respecto a tus hijos y su educación Y que muchas veces no sabemos cómo ayudarles Es por eso que fue desarrollado el programa de Hipnocito Con programaciones específicas Para ayudarles en su desarrollo En cada una de las etapas que se encuentren Ya sea entre los 0 a los 7 Los 7 a los 14 Y los 14 a los 21 años Estas programaciones específicas Son las que se reproducirán En Hipnocito y en Hipnocita Mientras acompañan el sueño de tus hijos Regala de tu hijo La oportunidad de formar relaciones personales sanas Y en un futuro Relaciones profesionales exitosas Apoya la salud de tu hijo A través de la hipnopedia Para potenciar su tratamiento médico O psicológico Si es que se encuentra en alguno de ellos Encuentra más información En www.hipnocito.com Con Israel al 044-55-2562-7158 Adquiere hoy mismo tu hipnocito O tu hipnocita Y regálale a tus hijos La oportunidad De un futuro exitoso Estás viendo PNL-TV Continúa con nuestra programación Hola querido amigo Hola querida amiga Muchas gracias por seguir aquí Estamos en el último capítulo de Guineos Y te estaba diciendo que ¿Cómo te querías sentir Cuando quieres vivir con esa persona amada? ¿Cómo te quieres sentir? Te quieres sentir amada, protegida, respetada, en compañía No sé Haz esa imaginación de cómo te quieres sentir realmente Cuando quieres expresar todo tu potencial Imagínate en un futuro donde todo tu potencial está activado De que quieres y eres esa persona que realmente quieres ser ¿Cuál es la imagen que tienes? ¿Qué te dices a ti? ¿Qué te dicen? ¿Cómo te estás viendo? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo hablas? Haz esas imágenes Y vibra en esa vibración, en esa frecuencia Porque como ya sabes Cuando estás vibrando en esa frecuencia de amor Cuando estás vibrando en eso que realmente eres ¿Qué va a ser el universo? El universo te va a dar todo aquello que necesites Que requieras para que estés viviendo tu mejor versión ¿Por qué? Porque ya lo estás viviendo Tú al universo no le queda otro remedio que darte todas esas posibilidades Tu tarea en realidad es la nuestra En realidad es vibrar como eso que queremos ser O con ello que queremos tener Si queremos estar en pareja Como decía En relaciones amorosas ¿Cómo me quiero sentir? Si ya estás viviendo esa experiencia Para tu inconsciente es lo mismo pensar que hacer Entonces no le va a quedar al universo otra alternativa Que darte esa oportunidad de hacer esa, vivir esa experiencia Y créame que el universo tiene muchos más recursos que nosotros Para darte todo lo que requieras para ello Y como el inconsciente te decía No distingue si lo que estás viviendo es real o no Entonces como obvio es mejor vivir experiencias positivas ¿Qué te parece? Mejor, mucho mejor Si vas al pasado a traer todas esas momentos, situaciones negativas Y las repites en tu mente Quiere decir que estás volviendo a vivir esas situaciones Y si pones en la balanza eso ¿Qué te va a traer? ¿Qué va a poner el universo en la balanza? Lo mismo, lo mismo Entonces saca de tu mochila Todo aquello que no pertenece hoy a ti Para que evoluciones, para que vivas esa vida plena La sacas Porque vas a ir más liviano Y vas a ir más ligero Más rápido Qué bonito está todo esto Qué oportunidades enormes tenemos de hacer estos cambios Realmente duraderos, positivos Que nos llevan a hacer esos pasos agigantados O mejor, como decías ahora Hacer ese salto cuántico Querido amigo, querida amiga Qué importante es tener conciencia del aquí y el ahora Y alguien decía hace un par de días Que esto de estar aquí y el ahora No solamente es un estado de conciencia Sino también una técnica Entonces practica esta técnica Si lo quieres ver así, de esa manera Cuando tomas conciencia de que estás en el aquí y el ahora Ahí puedes construir tu realidad Puedes construir Ese es el momento Por eso te digo De cómo te quieres sentir En ese trabajo de mis sueños Aceptada, amada Que aporto, que apoyo Que soy la perfecta para ese proyecto Que doy, que recibo, que tengo inspiración Que puedo hacer los proyectos más fabulosos Sí Entonces Así Con esa emoción Estás diciendo Estás construyendo ya Una nueva realidad Estás diseñando Tu nueva vida Porque estás vibrando En otra vibración En otra frecuencia El universo te va a traer Todo lo necesario Para que ya Hagas tus 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 primeros Saltos O ese salto cuántico Incluso Ves qué importante Es aprender A hacer este rediseño Este diseño Porque detectas Encuentras En dónde Está fallando Dónde hay Un 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 bloqueo Que me hace Actuar De una manera O que me hace Tener estrategias De una manera Solamente necesitas cambiar Por ejemplo Los pensamientos ¿Sí? Y entonces Va a ir Vas a ir Cuando cambias Tus pensamientos Cambias tus emociones Y cuando cambias tus emociones Vas a cambiar Tus estrategias mentales Y cuando cambias tus estrategias Vas a cambiar tus conductas Y cuando cambias tus conductas Vas a tener otros resultados Por eso Nos decía ya Einstein Que cuando Queremos hacer cambios Con el mismo pensamiento Entonces Es una locura Porque jamás De los jamases Va a suceder Yo estaba hablando Del diseño Del rediseño En realidad Porque si Te das cuenta Dónde hacer El 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 cambio Y aquí te voy a contar Una metáfora también Decía que Un señor Se levanta a la mañana Va al garaje Y Al subirse al auto Y querer Encender el auto No funcionaba El auto No funcionaba Como tenía que irse al trabajo Entonces Llamó al mecánico Que viniera por favor Arreglarte el auto Porque lo necesitaba Argentemente El mecánico Llega A la media hora Y Le dice al señor Que se quede en el auto Y que Que encienda de nuevo el auto Y Obviamente El auto no funcionó El mecánico Saca de su Baletín de herramientas Un martillo Y le dice Al señor Nuevamente Arranque el auto Por favor Entonces El señor Arranca el auto Y el mecánico Con el martillo Da un martillazo Al motor Y le dice Vuelva a poner el auto A encender el auto El El dueño Del auto Entonces Enciende Y el auto Funciona Guau Maravillado Le dice Al mecánico Señor Que espectacular Fantástico Ha reparado el auto En 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 un segundo Casi Y cuanto le debo Y le dice Me debe Mil dólares O cien dólares Vamos a ponerle cien dólares Me debe de cien dólares Entonces le dice yo Como cien dólares Por raro Martillazo Al motor Le dice el señor Y el mecánico Le dice Claro que si El martillazo Se lo dejo A un dólar Y los 99 Se lo cobro Por saber Dónde Dar el martillazo Así entonces Es este rediseño Saber dónde Y hoy aprendimos Dónde Saber dónde Dar el martillazo Para que esto Funcione Y hoy Has aprendido Dónde Dónde Están Dónde Puede estar Ese Ese bloqueo Que te hace Actuar Como actúas Y cuando Lo descubres Y haces Los pasos Necesarios Vas a cambiar Ese sistema Vas a sacar De tu maleta Vas a sacar De tu mochila Eso Que estaban pidiendo Ser Esa persona Que quieres ser Vas a tener Otra actitud Otra manera De pensar Y vas a hacer Ese salto cuántico Que belleza Que espectacular Que famoso Tener las posibilidades Las llaves Para hacer Estos cambios Permanentes En corto plazo También te hablé De ese filtro De protección Que me gustaría Si lo deseas Que hagas A la mañana Antes de salir De tu casa Antes de levantarte Mejor dicho Haz ese 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 Cristal De protección También te decía Que Acostumbres A dar las gracias Cada noche Por todas Esas experiencias Que hayas vivido En el día De hoy Y pasas Review De esas experiencias De lo que De lo que has hecho Positivo Haz una auto Un auto Resumen Para ti También Un auto ¿Cómo se dice? Cuestión De si hiciste Lo necesario Si hiciste Lo mejor Que pudiste hacer No sé Haz un repase Un resumen Y agradece Por todo Lo que has vivido Ese día Y el día siguiente Cuando despiertas Acostúmbrate A agradecer Y a crear Ese día perfecto Para ti Importante Que importante Es todo esto Y hacer un hábito De todo esto Para que Cultives Todo aquello Que te haga ser Una persona Con más recursos Porque cuando Estás activando Esos recursos La naturaleza Te va a dar Los elementos Necesarios Para que Los lleves A cabo En forma Positiva En forma Que te dé Placer Alegría Bienestar A ti Y al mundo Que te rodea Importantísimo Entonces Tomar conciencia De este presente Desde aquí Ahora De que tengas Tu mejor Versión De ti mismo Y construyas Esa mejor Versión Diseña Por favor Esa nueva Vida Que quieres Vivir Y la traes A tu presente Vibrando En esa Misma Vibración Y cuando más Mantengas Esta vibración En conciencia Cuando más Cultive Cuando más Detalles De De luz De amor Estés Integrando A esta Vivencia Más Rápido Se va a Construir Ese mundo Ese nuevo Diseño De tu nueva Vida Que fantástico Que experiencia Y Gracias por Tener La valentía Las ganas De hacer De hacer Estos Cambios De dar Estos Pasos Y Como te dije También En unos Programas Pasados También Agradecerte Y De Por tu Valentía De querer Hacerlo De querer Hacerlo Lo mejor Que puedes Porque Tú Sabes Inconsciente Conscientemente Que estás aquí Para ser feliz Porque es una elección Y tú Te has decidido Por ello Queridos amigos Llegamos al final Del programa Gracias 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 Por estar allí Por apoyarme Por dejarme ser Como quiero ser Con esa intención Estoy aquí Y Gracias Por darme Esta oportunidad Nos vemos El siguiente lunes A las 18 horas Aquí En PNL TV Gracias 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 Estás viendo PNL TV El único canal De televisión Por internet Sobre superación Y desarrollo personal Las 24 horas Del día Los 365 Días Del año Continúa Con nuestra Programación